Y lo soldamos con el tremendo sabor de la música campirana y que se haga bonito el día Como yo soy borracho y me gusta tomar, me voy a la pachanga de hipervina Muchachas que lo sepan mover, quiero acompañar todos también a beber Debo el fin de semana y me voy a pasear, por mi compañero Agapito a buscar Vamos a la montaña y comenzamos a volvar, ya después de pedo no me puedo ni parar Agárrame Agapito que me voy a querer Agárrame Agapito me voy a caer 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 Agárrame Agapito porque ya ando borrachito Agárrame Agapito me voy a caer Agárrame Agapito me voy a caer Agárrame Agapito me voy a caer Agárrame Agapito que me voy a querer 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 Agárrame Agapito me voy a caer 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 ¡Ricura! Agárrame a Capito que me voy a caer 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 Y bueno, y aquí ya empezaron a gozar Con los primos Así que vamos a ver Seguimos, como dicen los hermanos Flores Atacando pura candela Sigue el sabor Sube el aroma Suena El agua cero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco y con este frío que me está matando Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy con el agua cero que me está matando Y abrazame mamacita que me estoy congelando Porque me estoy congelando Y yo yo tengo que ser al agua cero que me está matando Y yo tengo que ser al agua cero que me está matando Y yo puedo enseñar que me está matando Santa Rosa, no es bien sabroso y con mi negra no lo estoy usando Para Juárez de Camoso en la mañana tú sabes compas que es tu juego santo Santa Rosa, no es bien sabroso y con mi negra no me estoy usando Ábreme la puerta mi negra que me está ahí mojando Ábreme la puerta mi negra que me está ahí mojando Ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más, ya voy a cero, me estoy congelando ¡Eso! Grupos y chanchonas ¡Eso! Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más, ya voy a cero, me estoy congelando Ya no aguanto más, ya voy a cero, me estoy congelando ¡Eso! 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 Con esos timbales ¡Suy! Oye, qué rico Y seguimos Seguimos con el tremendo sabor, el ritmo de los primos Ahí para todas las rositas Sean Beatles les canta Y esto que dice La pobre Rosita se quedó viuda Dos pies de dinero Para comer Le quedaron pequeños Tres muchachitos Y ya comenzaron Todo a vender Ella vende los muebles de sal Y en la cama con sus almohadas La cocina, la licuadora Una plancha, la lavadora Ella vende el planchador Y una mesa de comedor Yo le compré su televisor Le dije y me respondió Uy, no, ese no No vendo ni lo regalo No, ese no Además está bien usado No importa, Rosita, no importa Que me gusta tu televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta tu televisor No importa, Rosita, no importa Me gusta tu televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta tu televisor Ay, 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 Rosita Le compro el televisor La pobre Rosita se quedó viuda No tiene dinero para comer Le quedaron pequeños Tres muchachitos Y ya ha comenzado Todo a vender Ella vende los muebles de sal Y en la cama con sus almohadas La cocina, la licuadora Una plancha, la lavadora Ella vende el planchador Y una mesa de comedor Yo le compré su televisor Yo te dije y me respondió Uy, no, ese no No vendo ni lo regalo No, ese no Además está bien usado No importa, Rosita, no importa Me gusta tu televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta tu televisor No importa, Rosita, no importa Me gusta tu televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta tu televisor No importa, Rosita, no importa No importa, Rosita, no importa Me gusta tu televisor No importa que esté bien usado No importa que esté bien usado Pero me gusta tu televisor Hoy, ¿quién es el sabor Del salvador Con los primos De morazán Y ya que se encendió La pista nuevamente Así que vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos por ahí Para todas esas clienturas Bueno Para las cumbiamberas Vamos a ver Que levanten la mano Lo que les guste la cumbia Para esas cumbiamberas Que están ahí en la pista Vamos a ver Los primos les canta Y esto dice Con sabor a limón Los primos Ahí vieron a una mujer caminando Se miran quitando yo un movimiento Ahí vieron a una mujer caminando Se miran quitando yo un movimiento Cuando miro que ella mueve las caseras Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve las caseras Mi corazón se me pone contento Es cumbiambera 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 Y se soltó el nombre del violín Una vez más Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rica movimiento Y mira que ya mueve la cadera Y corazón se pone contento Es con la mera Es con la mera Es Cumbia Mera, esa mujer es Cumbia Mera Es Cumbia Mera, es Cumbia Mera Es Cumbia Mera, esa mujer es Cumbia Mera Oye Julio, digamos a Lucita Eso, ahí para ver, a Rogelio Claro que sí, sigue el sabor de la noche Vamos a ver todos esos bailadores Ese movimiento para los cumpleañeros de esta noche Báilalo bonito Sube, 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 sube el sabor Y esto vamos a ver ahí para el bro de Moisés Mira nada más, qué movimiento, qué movimiento Una rueda, una rueda, una rueda Una rueda, una rueda, una rueda Una rueda, una rueda, una rueda Pásenlos, pásenlos al centro Pásenlos al centro Pásenlos al centro Pásenlos al centro Ahí va Julio, mira Vamos a ver Julio Sí, sí, sí Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Eso Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ese es nuestro, nuestro amigazo Julio Que lo visita por ahí desde Houston, Texas Bueno, y seguimos con el tremendo sabor Y esto dice, de la siguiente manera Soy Para Colombia, los primos se cantan Cuando un hombre viejito se casa Con una hembra elegante en el nuevo Cuando un hombre viejito se casa Con una hembra elegante en el nuevo Tiene el diablo vestido en su casa Y muy pronto al invierno lo lleva Tiene el diablo vestido en su casa Y muy pronto al invierno lo lleva De que se lo llevan Que se lo llevan Al invierno se lo llevan De que se lo llevan Que se lo llevan ¡Uva! Al invierno se lo llevan De que se lo llevan Que se lo llevan ¡Ay! Al invierno se lo llevan De que se lo llevan Elisandro Mesa, pero ahora con los primos Por la mañana amanece de rato En su casa las 6 te visitan Por la mañana amanece de rato En su casa las 6 te visitan Puedo darle un ataque cardíaco Por cuidarte de esa muchachina Puedo darle un ataque cardíaco Por cuidarte de esa muchachina De que se lo llevan, que se lo llevan Elisandro se lo llevan De que se lo llevan, que se lo llevan Elisandro se lo llevan De que se lo llevan, que se lo llevan Elisandro se lo llevan Se lo llevan, que se lo llevan Elisandro se lo llevan Váilenlo Váilenlo Cuando sale con ella a pasear, a regreso parecies un culebro Cuando sale con ella a pasear, a regreso parecies un culebro Mucha gente le duele gritar, pídemelo muchacha y las duegro De que se lo llevan, que se lo llevan Al invierno se lo lleva, que se lo lleva, que se lo lleva Ok, ya que se lo llevó, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Ahí va el brode, para el brode Moisés, mira nomás, que no quiero parar de bailar Mira que modimiento papá Espero a mi Dios que también cuando tenga tus años, yo me mueva así también Mira nomás, vamos a ver Moisés, demuéstrales como se mueve la cumbia campirana Ahí, reggaetan, 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 reggaetan ¡Ay! ¡Qué sabor! Y esto dice Viejita, pero sabrosita Los novios en la ciudad necesitan bien los calores Los rancheros con sobrietan allá con los gallegos Los ricos en la banqueta apuntan allá con chequeta Los pobres en las verenas enseñando las carteras Y como dice ¡Eeeeh! Del socalo a la alamera se baila a la vaciando En el rancho de guarachazo y en los curos repegados En las alas de corales y en el patiachiquiadores En el rancho desvelado y en el pueblo peladores La gente hoy en día ya no quiere caminar Prefieren a mototaxi con terrenos pinceliar Los chavos y las chavalas viven en la fantasía Usando redes sociales en la noche y todo el día A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más adentro Ya con esta me despido dispense en la revolutura Le dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura Y eso hoy para los brothers, mira que no quieren parar de bailar Ahí para mi hermana Abigail, para mi hermano Oscar Mi hermano Moisés y su esposa Ana Victoria Y para todos los amigos que están ahí Para Julio, que los visitan desde Houston Y los amigos ahí para Ben y para Rogelio Y vamos a seguir gozando Y los vamos con algo también del maestro Lisandro Mesa Pero ahora, arriba los primos de Morazón El hijo de Tuta ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Y llegó! El hijo de tu tan gerente de la factoría me enamoro yo Le tratamos mal a la gente con este salario que los implantó Hombre esta vida tan perra de tu trabajo no la voy a acabar Ya no aguanto el tetarado del patrón a ti que no puedo marcar Yo soy un gano como un hombre porque otro cócico para mi jornal Y el otro ya en la oficina hartan de whisky yo soy mascar A las cinco en la mañana y no le he matado tomando aguantar Porque ya tengo el canela lo que ya en mi casa no puedo tomar Y como dice A las diez de la mañana y el hijo de tu tan sin saludar Diciendo otra magia amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana y el hijo de tu tan sin saludar Diciendo otra magia amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, que mujer bonita, que casa bonita, que ropa bonita Y ese hijo de tu tan es día de Corinto papá ¡Viva! 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 A las diez de la mañana y el hijo de tu tan sin saludar Diciendo otra magia amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana y el hijo de tu tan sin saludar Diciendo otra magia amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, que mujer bonita, que casa bonita, que ropa bonita Y seguimos, seguimos sin perder tiempo ya que están ustedes ahí en la pista Que no quieren parar de bailar y de gozar, arriba los primos Vamos a ver que tenemos rápidamente ahí para todas esas lentómanas ¡Los primos! ¡Viva! 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 Ella siempre se le presentó al millo Y ya tuvo un problema con Tomasa Ella siempre se le presentó al millo Y ya tuvo un problema con Tomasa El domingo le presentó a tu marido Y no entiendes lo llevo por tu casa El domingo le presentó a tu marido Y no entiendes lo llevo por tu casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Y como dijo Alisandro Mesa Preséntala Preséntala Ay perdón La mujer no quiere nada con ella Porque dice que se roban los maridos La mujer no quiere nada con ella Porque dice que se roban los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa se metió en un escondido Como todo lo que agarra se lo lleva Y sus brazos se metió en un escondido Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Y eso ya son Venite para acá papá ¿Quieres cantar una canción con los primos? Venite Aquí con nosotros no hay problema Como dicen Nuevo rebanes Bueno y seguimos Para todos esos Que están a dieta Los primos les canté Y dice Huepa G Dale Julio Huepa G Huepa G Huepa G Huepa G RICURA Yo tengo una novia Que está haciendo una dieta Porque tú me contas Quien me ha de pasar Y dice que toda la ropa me aprieta Yo le digo que con buena está llamando Tengo una de contando Cuidado con la orilla Necesito a diario y su cuerpo a quemar Porque vengan ahorita a todos los días Y los cargatos prefieren estar Todas las yogurtes Con la cancela Tomate y lechuga con panca de gran Lechuga es el tuyo para la comida No necesito azúcar para veredar En noche se pone una mejorada Pero siempre se muere y no puede gastar Y yo voy a que coma Con sol y tocada Otro que la dieta vuelve a comenzar Huepa Y como dice RICURA Siempre la acompaño a correr muy temprano Y yo con la chen vamos a practicar Yo pone feliz bajo de 30 gramos Yo por el galeto me voy a quedar Soy una figura siempre me ha juntado Y yo con la orilla y ahorita no me hagan Me gusta mirarla de frente o de lado Pero me gusta verla por detrás Con un gallo buñe Por la mañana Tomate y lechuga con panca de gran Lechuga de pollo para la comida A veces sin azúcar para merendar En noche se pone una mejorada Pero siempre se muere y no puede gastar Y yo voy a que coma Con sol y tocada Otro que la dieta vuelve a comenzar Y eso y eso Ya llegó la bailarina también Ahí para la costillera que está bailando Ahí con los primos de Morazán A mi hermana y Silvia Así que felicidades nuevamente Y para todos esos Y volvió el bailador Que se haga bonito Chambita Todos los pactos no puede faltar De amigo mío que le voy a platicar Toda la chica atrás de los tecidos Me ha abandonado con su forma de bailar Ella linda no quiere bailar Están esperando ser que el bailador Que me digas ya por lo volte con sabor Ay, ya te gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Desde el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Desde el bailador De espaldas Pame en San Nicolás Ya llegó Desde el bailador Bailar jala Le gusta más Ya llegó Desde el bailador Nunca he presumido Es un mal amigo Y me trajo Por cualquier botella que vino Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de cuando Anda Rigura Los primos te canto Los primos tecales no pueden matar Da mi comillo que le voy a platicar A todas las chicas atrás de los tecidos Hasta tornado con su forma de bailar Ella linda no quiere bailar Están esperando ser que el bailador Que tiene gracia Para moverte con sabor Vaya le gusta Como la mueve el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Desde el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Llegó Desde el bailador De espaldas Pame en San Nicolás Llegó Desde el bailador Bailar jala Le gusta más Ya llegó Desde el bailador Nunca he presumido Es un buen amigo Y me trajo Baila botella de vino Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de amor Pero de amor Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de amor Pero que Sergio Y ese Sergio Sergio el bailador Está bailando Con el ritmo de los primos De morazano Y anda de pantalón blanco Solo, 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 solo Sí, sí, sí Que lo bailen Que lo bailen Vamos a ver Ya que están encendidos con nosotros Seguimos A los que estamos disfrutando De esa cervecita Vamos a ver Que levante la mano Los que tienen ahí su cervecita en la mano Eso Eso Los que están ahí disfrutando los traguitos también Los que están ahí gozando con la música de los primos de Morazán Arriba de esas manos Eso Y ahí le va Que rica cerveza Mami Mirando llenarse el vaso Tienes torres en la luz La mente se me hace algo más Y los recuerdos No me hacen caso Va llegando paso a paso La gente en armonía Y vuelvo borracho perdido Yo te maldigo Por mi fracaso Así como en la cerveza Mi fuma desaparece Es solo cuestión de meses Y al no ambicio Mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza Lo brindo por su amandor Y fue por una cerveza Que la adoré La pose en el trono Una cerveza la trajo a mí Para que llorara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír No podrá saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Para que llorara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír No podrá saber mi pena Mirando llenarse el barro Y viendo que es el lesbú La mente se me hace bruma Y los recuerdos No me hacen caso Va llegando paso a paso La gente en armonía Y vuelvo borracho perdido Mi temático Con mi fracaso Así como en la cerveza Mi fuma desaparece Es solo cuestión de meses Y al no ambicio No dicen tristeza Por eso es que con cerveza Lo brindo por su amandor Y fue por una cerveza Que la adoré La pose en el trono Y como dice Una cerveza la trajo a mí Para que llorara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír No podrá saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Para que llorara mi vida entera No podrá saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Para que llorara mi vida entera Pero la cerveza pudiera oír También llorara saber mi pena Hey Eso Tengo una ola de acero para agarrar una paloma Una ola de acero para agarrar una paloma Y aunque te vayas por el cielo, me voy buscando tu aroma ¡Pero que sabor! ¿Y cómo dice? Buena, buena palomita, buena, buena con cuidado Y aquí tengo tu jaulita para tenerte a mi lado Buena, buena palomita, buena, buena con cuidado Y aquí tengo tu jaulita para tenerte a mi lado ¡Eso! Oye, espero que esta noche caigas en mi jaulita ¡Rigura! ¡Whip, whip, whip, whip! Oye, estoy inventando un nuevo plumaje con alas Oye, estoy inventando un nuevo plumaje con alas Oye, si me entra a la jaula, me agarraré volando Oye, si me entra a la jaula, me agarraré volando Oye, si me entra a la jaula, me agarraré volando Oye, si me entra a la jaula, me agarraré volando Y aquí tengo tu jaula, me agarraré volando Y aquí tengo tu jaula, me agarraré volando Tienen el poder musical de El Salvador ¡Con los primos de Morazán! Oye, estoy inventando un nuevo plumaje con alas Oye, si me entra a la jaula, me agarraré volando Oye, si me entra a la jaula, me agarraré volando La ganaré volando Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo tu barbita, para andarte a mi lado Vuela, vuela palomita, vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo tu barbita, para andarte a mi lado Y esta noche, ha sido un placer estar con todos ustedes por aquí A nombre de los primos de Morazán El saludito para los compañeros y para todos aquellos que nos han acompañado Ya con esto nos despedimos Con el tremendo placer de haber estado con todos ustedes Así que esperamos nos acompañen por ahí en los diferentes lugares En las diferentes presentaciones que vamos a tener próximamente Ya con esto nos despedimos, dijo Shepe Cabrera Y ese tremendo Arón con ese violencito ¿Qué dice Shepe? Claro que sí, claro que sí Nuevamente gracias Otra vez Nuevamente gracias ahí A todos los amigos Que nos han visitado, que están todavía con nosotros Gracias por verlos acompañando esta tarde Para nosotros ha sido un gran placer Que le he brindado nuestra música a toda mi gente de El Salvador, Guatemala, Honduras, México Pero vamos a continuar con una más para despedirlos por ahí Para los brothers, para mi familia que los han visitado desde muy lejos Para el cumpleañero Gracias Bye, que le vaya bien Con cuidadito Con cuidadito por ahí Así que para La fiesta sigue, dile Shepe Claro que sí Como dice aquí nuestro violinista Arón Con esto los despedimos Y nuevamente Gracias a todos Y vamos a ver Y nuevamente también gracias ahí Elías Por estar aquí con nosotros Sinceramente te digo gracias a Juancito Grandes, grandes músicos ahí de Tropical de Oriente Y esto dice De la siguiente manera Algo de la sonora Dinamita Pero ahora ritmo cantirano Y los primos se cantan de esta manera Suídeno Yo he insisto el artimero Martes de la madrugada Yo he insisto el artimero Martes de la madrugada Yo he cantado a la golizaba Y él me hace poco al cielo Y él cantaba en la golizaba Y él me hace poco al cielo Moni en su ley 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 Zumbia Zampirana Moni en su ley 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 Colombia, los primos te cantan Soy frío latimero, más tarde en la madrugada Soy frío latimero, más tarde en la madrugada El canto mal agonizamos y Carmen se pongo al hielo El canto mal agonizamos y Carmen se pongo al hielo Morían su ley, 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 morían su ley Cumbia, campirana Ok mis amigos Pablo, nos vamos a despedir Les vamos a presentar cada uno de estos integrantes que tenemos esta noche Aquí hicimos una recogida por los mejores músicos de Houston, Texas Estos se aventaron al concierto ustedes Y totalmente gratis Ok, y vamos a empezar Por estos muchachos tremendos músicos de Tropical de Oriente Ahí tenemos en las congas A Juancito de Tropical de Oriente, papá Directamente desde Corinto Morazán Mira nomás Bueno y seguimos presentándolo a cada uno de nuestros ahí Integrantes de la agrupación de Los Primos Ahí tenemos directamente de Morazán también En el bajo Un hombre Un hombre que no se rajo, papá Ahí tenemos Arrocendo en el bajo Y que se ve rico ese bajo, cheno Directamente desde Tehuateca, Morazán Y continuamos Presentándoles a cada uno de nuestros Músicos ahí de Los Primos En Los Timbales El hombre Que rompe los cueros Y que cada fin de semana Tenemos que ir a comprar las baquetas Ahí a la tienda Porque también quiebran los palos ahí Vamos a ver que llegan ricos esos timbales Directamente de El Salvador Unzulután Eso, ahí está Y ahora Nuestro Cantante también ahí Como conocido, como ustedes ya lo conocen Salvador Directamente desde Corinto, Morazán Nuestro cantante Chambita Vamos a ver Chambita Las palabras ahí para el público Claro que sí Primeramente Le damos gracias a Dios Porque hemos estado reunidos todos Y la hemos pasado muy chévere Gracias a Dios Que Él ha permitido que todos Estemos reunidos hoy Celebrando el cumpleaños de Silvia y Wilfrero Para nosotros Ha sido un gusto también También porque nos han tomado en cuenta Gracias de todo corazón Y también gracias A todo el grupo Por estar presente Gracias y que Dios los bendiga Y siga disfrutando Claro que sí Fueron las palabras ahí de Chambita Directamente de Corinto, Morazán Nuestro cantante ahí de los primos Y ahora Les voy a presentar A la tremenda voz De los Amigazos ahí de Tropical de Oriente Nuestro amigazo Elía Que lo echó la mano esta noche Vamos a ver Elía Que suene esa guitarra Un saludo para mi gente Muy contento de estar esta noche por aquí Gracias por la invitación Gracias a los primos de Morazán Por invitarnos Ha sido un placer El estar en este cumpleaños Gracias Silvia Gracias al hermano por ahí Al carnal Y gracias A un tremendo Músico que anda por ahí también De los primos Al que le pone sabor a ese violincito Ahí Enfrente El tremendo Aarón Con ese violincito Siempre poniéndole el sabor Y ahora Y que suene ese violincito Aarón Mira no más Un gran Un gran talento Un gran talento salvadoreño Nuestro violinista allí Aarón Escobar Fuera Y como siempre No debe faltar Algo que es muy importante En cada grupo Que es El sonido Y es parte de la agrupación Ahí El tremendo Milton Turcio En esos controles Ingeniero Gracias Eso Eso si es importante Porque si no fuera por él Nosotros no los escucháramos bien Mi respeto para ti Milton Y espero que Diosito Te dé salud Te dé la fuerza Te dé todo lo que tú necesitas Para seguir adelante Apoyando nuestra música Campirana Y a todos los grupos Que tú los apoyas Ahí también Así que Felicidades papá Y ahora sí La voz más carismática Por ahí De Primo de Morazal Un hombre con experiencia Hermano de los cumpleañeros El tremendo José Cabrera El tremendo José Cabrera Conmigo y con la familia Cabrera Gracias a ustedes primos de Morazal Gracias a ti Juancito de Tropical de Oriente Gracias Elía de Tropical de Oriente Grandes músicos Pero nosotros Lastimosamente El tiempo se los pasa Y los vamos a despedir Con una canción Muy especialmente Para los cumpleañeros Esta es para ellos Pero quiero que bailen Todos los que estamos Y los que no están Que bailen en la camita Dormidos Con mucho cariño Para la cumpleañera Esto dice Suena de hoy Y así se despide Los primos de Morazal Y Tropical de Oriente Hoy es tu cumpleaños Morenita hermosa Muñeca graciosa Flor primaveral Morenita bella Muñeca graciosa Quieres en tus ojos Dulce mirar La luz de una estrella Te ilumina tanto Que no te ilumina Tu dulce mirar Hoy es tu cumpleaños Morenita hermosa En esta preciosa En esta preciosa Flor primaveral Y felicidades Ahí a Silvia Y a Wilfredo Por estar cumpliendo años Este día De parte de los primos Y de tu hermano José Cabrera Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños Ahí viene el cumpleaños 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 Niña hermosa Cumpleaños Cumpleaños Feliz Ya queremos Parcer Ya queremos Ya queremos Parcer Aunque sea Obedacito Pero queremos Parcer Ya queremos Y vamos a ver Cumpleaños Cumpleaños Bendiciones para ustedes Mis hermanos Espero que Que Diosito les cumpla Todos los sueños Que ustedes tienen Y bendiciones Dicen Gracias, gracias, gracias Y sin dejar atrás Por ahí Al resto que falta De los primos De Morazán Saluditos A Carlos Y a los demás Que están por ahí A Usaya Por ahí Por ahí